Hola, buenos días, soy Irma de Zapatillas y hoy traigo un modelito que me ha parecido súper sencillo pero a la vez muy original, es una zapatilla para mujer de la marca Homa y es el modelo Elite Lady y mirad qué chula, y como os he dicho, mirad qué bonita, viene en color negro y con su toque súper original, lleva toda la suela con animal print que me parece espectacular, mirad qué chulada yo os digo, es una zapatilla sencilla pero a la vez, bueno, le da el toquecito ese ahí atrevido es una zapatilla que la vamos a poder llevar para el día a día con unos vaqueros o como lo que queramos pero es una zapatilla también que nos permite hacer un poquito de ejercicio es una zapatilla de running y mirad qué chula queda puesta es súper sencilla pero a la vez tiene su toque atrevido ahí de animal print mirad qué chula, no me digáis que no súper bonita y súper súper cómoda y ligera me parece, vamos, mirad qué chula su suela, voy a enseñarla a través de cerca para que veáis y bueno, si os ha gustado, como siempre digo, podéis visitar nuestra web y zapatillas.com y bueno, ahí podréis ver más modelos y bueno, esta zapatilla tiene su toquecito especial ahí, a mí me ha gustado y bueno, espero que os guste y bueno, pues vamos a ver vamos, vamos Gracias.